Acuertencia, la pirotecnia mostrada en este video es peligrosa y si eres menor de edad no debes usarlas, y si eres un adulto utilízala con precaución, el objetivo de este video es mostrar los daños que causa. Chequen, nada más que me veo. Ahí me veo. Son dos amigos de Yucaristía, no hay 97 y en esta ocasión voy a treinar una jackpot con un grito de satanás. Espero lo disfruten. Ahora sí, vayas allá arriba. Ya tú, hace. ¡Gracias! ¿Qué te veo, por favor? Sí, pero que se te ve la cara. ¿Sí se me ve? No. ¿Ahí? ¡Ahí me veo! Sí. Miren, amigos, cómo quedó. Quedó hecha una mierda esta madre. Literalmente, quedó hecha prisas con el grito de satanaje. Espérame. Miren, amigos. Ese es el poder del grito de Satanás. Soy Arroy97. ¡Llega, mami! No. Ne ¡Suscríbete al canal!